En este pabellón de ITEMA se sitúa el centro de datos para las novenas elecciones europeas en las que los españoles están llamados a votar. Aquí ya está todo preparado para elegir a los 61 eurodiputados españoles. Somos el cuarto país de la Unión que más eurodiputados tiene después de Alemania, Francia e Italia. Entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde, 58.556 mesas electorales habilitarán para que más de 38 millones de españoles puedan votar.